Esta madre está aliviada. Su hija acaba de recibir en el hospital la primera dosis de la vacuna contra la polio. Se siente tranquila al saber que la campaña de vacunación también ha comenzado en otras partes de la franja de Gaza, beneficiando a más familias. Estaba muy preocupada. Tenía que estar en el hospital para mi hija, pero mis otros hijos se quedaron en el campamento de refugiados. Esperaba que la campaña comenzara para que todos pudieran vacunarse. La campaña busca vacunar a más de 640.000 niños menores de 10 años. La polio, que había sido erradicada en Gaza durante 25 años, ha reaparecido como una de las consecuencias de la guerra. El mes pasado se detectó un primer caso en un bebé. El virus altamente contagioso se transmite a través de las heces o secreciones de una persona infectada y también puede propagarse por agua y alimentos contaminados. La campaña comenzó el sábado, un día antes de lo previsto por la ONU, y ahora se desarrolla a mayor escala. Coincide con las pausas humanitarias acordadas entre Israel y Hamas. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza considera que los horarios disponibles son insuficientes. Su director general solicita más tiempo. Solo se nos permite trabajar entre las seis de la mañana y las dos de la tarde, lo cual no es suficiente. Necesitamos poder continuar más allá de ese horario. La ONU ha enviado más de un millón de dosis de vacuna que se administra de forma oral. La segunda dosis debe aplicarse cuatro semanas después de la primera. La segunda dosis debe aplicarse cuatro semanas.